Mami, necesito el dolor, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar a pa' el celular, que si estás conmigo no te va a pasar nada Mami, necesito el dolor, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar a pa' el celular, que si estás conmigo no te va a pasar nada Solo venga a ti, va, te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar a pa' el celular, que si estás conmigo no te va a pasar nada Solo venga a ti, va, te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar a pa' el celular, que si estás conmigo no te va a pasar nada Solo venga a ti, va, te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar a pa' el celular, que si estás conmigo no te va a pasar nada Solo venga a ti, va, te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar a pa' el celular, que si estás conmigo no te va a pasar nada Solo venga a ti va, nena te está la cuba Solo venga a ti va, nena te está la cuba De todo lejos dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastar Déjate llevar a pagar el celular, que si estás conmigo no te va a pasar na' De todo lejos dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastar Déjate llevar a pagar el celular, que si estás conmigo no te va a pasar na' De todo lejos dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastar Solo venga a ti va, nena te está la cuba Solo venga a ti va, nena te está la cuba Todo lejos dime donde estas, te quiero xingar, te voy a arrastrar Déjate llevar a pa' el celular, que si estás conmigo no te va a pasar nada Solo dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar a pa' el celular, que si estás conmigo no te va a pasar nada Solo dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar a pa' el celular, que si estás conmigo no te va a pasar nada Solo dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar a pa' el celular, que si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate ir a la jugada